Hola que tal clase, hoy con un video más para este canal tu profe mixto y tal y como puedes leer en el título está dirigido exclusiva y únicamente para esas personas que quieren eliminar para siempre sin ningún método de recuperación sus cuentas de Facebook, si es que en tu caso sientes alguna duda en la descripción o acá arriba en las tarjeticas te voy a dejar un video donde te muestro como desactivarla si es que en algún momento o más adelante la quieres recuperar ese video tutorial lo dejaré para que lo puedas realizar en una PC o en un móvil pero si definitivamente no sientes ninguna duda y realmente quieres borrar para siempre tu cuenta de Facebook pues vamos a ver este corto pero muy interesante video tutorial Bien clase, pues lo primero que tendremos que hacer es loggearnos en la cuenta la cual queremos eliminar para siempre como pueden ver en este momento yo me encuentro en el perfil de la final null cuenta la cual quiero borrar para siempre recuerda que este video te lo dejaré también para móvil en la descripción bien pues una vez ya estamos loggeados en el perfil de la cuenta que queremos borrar vamos a ir a la parte superior derecha acá donde está esta flechita hacia abajo, este menú desplegable vamos a cliquear y daremos en configuración por acá la antepenúltima opción y automáticamente pues estará abriendo una configuración general de nuestra cuenta vamos a ir a la parte izquierda a la segunda opción donde dice tu información de Facebook vamos a cliquear y acá como pueden ver en la parte inferior de esta nueva información dice desactivación y eliminación de nuestra cuenta de Facebook claro, vamos a hacer clic acá en donde dice ver en la parte derecha una vez aquí tendremos las dos únicas opciones por defecto vienen desactivar ya que Facebook no quiere que borremos nuestra cuenta pero en tu caso como ya has tomado una decisión de borrar tu cuenta daremos clic acá en la segunda donde dice eliminar cuenta definitivamente bien automáticamente la seleccionamos vamos a la parte inferior al botón azul que dice continuar con la eliminación de la cuenta vamos a cliquear y acá tendremos tres opciones antes de darle fin a esta cuenta de Facebook la primera opción como pueden ver dice desactivar la cuenta porque Facebook acá nos hace un recordatorio de que si nosotros eliminamos esta cuenta se va también a desactivar y a borrar todas las conversaciones de Mainseager o sea vamos a perder todo es por eso que la segunda opción nos brinda la posibilidad de poder descargar toda nuestra información antes de eliminarla todo vendrá archivado en carpetas simplemente van a hacer clic acá en descargar información van a elegir que es lo que quieren recuperar sea videos, comentarios, publicaciones darán clic en crear archivo y ese archivo se descargará con toda su información en la descripción o en esta tarjetita aquí arriba le dejaré cómo se realiza ese proceso es muy sencillo la verdad y por último chicos acá si la cuenta que ustedes quieren eliminar tiene alguna fanpage pues también se va a borrar claro la única manera de que esa página se salve y no se pierda junto con nuestro Facebook es que editemos acá en configuración y coloquemos otro administrador para que pase a ser propiedad de esa cuenta y se mantenga activa simplemente hace clic acá en editar configuración van a colocar otra persona para que administre esa fanpage en dado caso de que ustedes tengan y así no se va a perder la página bien teniendo todo eso pendiente simplemente haremos clic en eliminar cuenta vamos a cliquear acá en esta ventana que se abre nos va a pedir nuestra contraseña todo por seguridad y para confirmar que realmente es el propietario que la quiere eliminar vamos a colocarla colocamos la contraseña y damos clic en continuar una vez colocamos la contraseña dice aquí que tenemos que confirmar que realmente queremos pues darle fin a nuestra cuenta leeré textualmente lo que dice estás a punto de eliminar tu cuenta definitivamente si estás listo para hacerlo haz clic en eliminar esta cuenta que sería aquí una vez solicite la eliminación de la cuenta tienes 30 días para reactivarla y cancelar la solicitud una vez transcurrido este periodo se iniciará un proceso de eliminación y no podrás recuperar el contenido nunca más así que chicos una vez hacemos clic aquí en eliminar esta cuenta tendremos 30 días para arrepentirnos y poder recuperarla una vez pasado ese tiempo no habrá forma de volver atrás hacemos clic en eliminar cuenta y como pueden ver automáticamente nos va a sacar del perfil para volver a reactivar esta cuenta simplemente tendremos que volver a iniciar sesión antes que pasen 30 días si tuvieras 30 días sin volver a iniciar sesión pues ya la perderás para siempre espero que sea de mucha ayuda este tutorial sin más nada que decir suscríbete y hasta la próxima